Hola a todos mis amigos y amigas hienas. ¿Que transita por sus venas? Bueno. Hoy les voy a contar mi teoría, de a donde se fue el general Kalani, después de escapar junto con sus últimos droides de combate. Bueno, vamos amigos. El general Kalani fue un super droide táctico de combate, el cual luchaba contra la república, para salvar la buena causa separatista. Después de que las guerras Klon terminaran con la orden 66 y la purga Hedy. Después de ejecutar todo el consejo separatista en Mustafar, Darth Vader emitió una orden de cierre que desactivaba la mayoría de las fuerzas droides esparcidas por toda la galaxia. Llevando la guerra a una conclusión rápida. Estos eventos coincidieron con la transformación de la república galáctica en el imperio galáctico. Sin embargo, Kalani dedujo con precisión que la orden de apagado fue un truco de la república y anuló la señal de comando para los droides de batalla bajo su mando. Por lo tanto, Kalani y su guarnición sobrevivieron al final de las guerras Klon y, de hecho, no sabían que habían terminado. Fueron abandonados en su base Nagamar, donde esperaron su supuesta recuperación durante los siguientes 17 años. La guarnición restante de Kalani consistía principalmente en droides de combate B1 y algunos droidekas. La base estaba muy dañada y carecía de armamento pesado. No obstante, el depósito de municiones que estaban protegiendo en la base mantuvo a Kalani y sus droides bien aprovisionados lo suficiente como para seguir siendo razonablemente funcionales durante casi dos décadas sin reabastecimiento. Escape de Agamar, Kalani y sus droides restantes junto con los rebeldes lograron huir al espacio. Una vez en el espacio, Ezra dijo que su escape fue una victoria. Aunque Kalani inicialmente no estuvo de acuerdo, aceptó el razonamiento de Rex de que el joven había terminado con las guerras Klon. Más tarde se le ofreció unirse a la rebelión naciente, aunque negó su oferta, indicando que de su escape, tenían un 1% de posibilidad de derrocar al imperio. Luego se fue con sus droides restantes a un lugar desconocido. Es aquí donde entraría mi teoría, después de tomar un camino diferente, Kalani ordenó a sus droides dirigirse a un planeta en el borde exterior, en el cual estaba ubicada una fábrica secreta de droides, que sólo los más confiables y altos rangos separatistas conocían, y él era uno de ellos. Al llegar a la fábrica secreta, oculta muy profundo bajo tierra, Kalani ordenó al resto de sus tropas ponerla en funcionamiento. Para crear un nuevo ejército de droides, armamento pesado, y cruceros de combate. Y así en un futuro poder levantarse contra el imperio. Kalani decidió no compartir este secreto con los rebeldes, para no poner en riesgo la ubicación del planeta, la fábrica, y sus planes para derrocar al imperio. Así que poco a poco, Kalani y sus droides van multiplicando sus números, lento pero seguro. XD En lo personal me gustaría que en estas nuevas películas de Star Wars, los rebeldes encontraran al general Kalani y su fábrica secreta de droides, para unirse y combatir contra la tiranía de la primera orden. Una vez más el ejército droide participara en una gran hemiportante guerra. XD Bueno hasta aquí llegó mi teoría. Espero que haya sido de su agrado, comparte tu opinión en los comentarios, ¿tú qué crees que pasó con el general Kalani? ¿Te gustaría volver a verlo en las nuevas películas de Star Wars? Por favor díganmelo. XD Gracias a todos por ver mi video. Muchas gracias y cuídense mucho. XD